El gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa informó vía telefónica a un medio local que permanece en tratamiento médico y en reposo, descartó que en las próximas horas vaya a ser sometido a una cirugía que tiene pendiente. No, no hay nada. Inclusive hablé con Julio inquieto porque había hecho sus declaraciones a un medio nacional y me dice que lo sacan de contexto. Él habla de unas horas más adelante que pueden ser semanas o meses. No hay tal. Estamos aquí en un tratamiento y el reposo que nos piden que tengamos. Dijo que se siente con excelente estado de salud. Bien, mejor que nunca y en pleno tratamiento. El mandatario con licencia refrendó que regresará al cargo en cuanto haya sorteado sus problemas de salud. Y tenga la seguridad que vamos a estar por allá para redoblar esfuerzos y yo puntualizar estoy muy contento con mis funcionarios, con el deseado doctor Reina, quien está encargado ahí de la gobernatura porque han venido actuando con lealtad y sujetos a los programas que se habían establecido. Desde el lugar donde guarda reposo elogió el tratamiento que el gobernador interino le ha dado al conflicto a los normalistas. Yo felicito a su reina de que lo venga tratando con prudencia, lo del magisterio y se esté al pendiente de los asuntos de inseguridad. Es uno de los males que más nos aqueja en el caso de Buenavista y Tepalcatec y algunos otros puntos calientes de la inseguridad. Ofreció que mantendrá informados a los michoacanos sobre su estado de salud para evitar morbosidades. Bien, 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 bien. Y obviamente yo avisaré cuando vaya a ser o haya sido. Pero tratando de evitar la especulación y la morbosidad. Vallejo Figueroa, quien tiene una licencia del Congreso local desde el 23 de abril para ausentarse del cargo hasta por 90 días, dijo que las muestras de apoyo lo fortalecen. Muchas gracias. Obviamente yo soy un hombre de fe en familias católicas, pero no nada más, la ley de la comunidad católica ha estado al pendiente. Muchos amigos, muchísimos amigos, cosa que se los agradezco. Y también los pastores, las iglesias cristianas han estado dando al pendiente. Y eso obviamente pues me motiva, me fortalece, me compromete. Señaló que en el hospital donde recibe tratamiento médico, se mantiene pendiente de los acontecimientos en Michoacán, pero guardando distancia. La verdad es que estoy al pendiente. Ahorita no doy instrucciones, estoy respetando el espacio que el propio Congreso, ante mi solicitud de ausencia, se terminó y que fue el licitado de su reino. Él es el que está, estamos en amplia comunicación con él, con varios de los funcionarios, con la autorización de él también, porque soy muy institucional pues yo, pero sí estamos al pendiente. Fausto Vallejo se mostró optimista porque pronto se logrará la reingeniería financiera al gobierno estatal. Tenemos obviamente el problema económico, pero ahí va caminando. Ya estamos a punto, según me informan, de que se logre lo relativo a la reingeniería, la reestructuración de la deuda. Ya están a punto, ya hay bancos muy comprometidos para que nos hagan los préstamos, faltaban obras, sería la suerte principal en esto. Confirmó que en Michoacán pronto tendrá la visita del presidente Enrique Peña Nieto al cumplir sus compromisos en el Estado. Por supuesto, el Estado está esperando la visita del presidente y más obviamente que iniciemos los compromisos que él mismo firmó, se comprometió entre los michoacanos a que nos iba a llevar adelante. Yo estoy seguro que en su sexenio eso va a ser. Fausto Vallejo regresará al cargo la segunda quincena de julio próximo si no decide prolongar más su ausencia. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.